Samuel Que no has amado a nadie Que misterio era ese De quien es esa voz No fue Elie Samuel Que vos es la que uní Que me lo puede decir No fue Elie Samuel Que vos es la que uní Que me lo puede decir Otra vez Samuel Escuchó Una voz Su nombre es suzorrar Entonces pudo comprender Que era la voz de Dios Muchas cosas Dios regaló Muchas cosas A él le contó Samuel fue profeta de Dios Fue elegido así No fue Elie Samuel Que vos es la que uní Que me lo puede decir No fue Elie Samuel Que vos es la que uní Que me lo puede decir Yeah, yeah Es bueno saber Un día hablé con Samuel Que hay un Dios que habla así Habla para mí Es bueno saber Puedo también hablarte Que hay un Dios que habla así Habla para mí Es bueno saber Hablo a través de la Biblia Que hay un Dios que habla así Habla para mí Y es bueno saber Soy Dios Tu amigo Que hay un Dios que habla así Habla para mí Es bueno saber Un día hablé con Samuel Que hay un Dios que habla así Habla para mí Y es bueno saber Puedo también hablarte Que hay un Dios que habla así Habla para mí Y es bueno saber Hablo a través de la Biblia Que hay un Dios que habla así Habla para mí Y es bueno saber Soy Dios Tu amigo Que hay un Dios que habla así Habla para mí Habla para mí Que hay un Dios que habla así Gracias.